Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A lo largo del día va a haber rondas rápidas por el tema de Siren Monday. Espero tener mejor suerte que lo que fue el Black Friday, porque el Black Friday la verdad que hice sapo. Saqué de todo pero recogí pocas monedas. Acá espero encontrar al menos un jugador de 300.000 monedas. Faltan unos 7 minutos para que arranque una nueva ronda, así que me quedo acá esperando. Sobres de 100.000. A ver, sí, vamos con uno, vamos con uno. A ver qué onda. Te lo pido por favor, te lo pido por favor. No, lo salteo, lo salteo. No puede ser, no puede ser. Tienen que tocar bombas. No tardó, ¿no? El señor argentino tocó, tocó otra estrella. El enano hubo en Aroto, pero hubo dos estrellas. Hubo dos estrellas. Hubo dos estrellas. Hubo dos estrellas. Todo esto lo manda el club. Algo más y es por, te lo pido por favor. Ni por casualidad va a llegar uno más. Ni. Sí. La sangre. Me tienen podrido los bigotones. Tengo un millón y medio de bigotones, hermano. Un millón y medio de bigotones. Este, este, este. Lo mando acá. Todo el resto lo descarto. A ver si meto uno más. Uno más. Te pido uno más. No hay más disponibles. No hay más disponibles. Dicen que vendrían los sobres de 125. Me haría tan feliz unos sobres de 125. Se vienen los de 1, 2, 5, 0, 0, 0. One. De 100. Y dos restos. Y yo los tengo que abrir. Vamos, vamos. Vamos. Hay dos fijos. Los abro, hermano. Dos fijos. Seguimos con esta ronda. A ver qué toca. Un nuevo sobre de 100.000 vienen. ¿Te lo dejan ahí? Por lo menos, por lo menos. Se dice. Se rumorea. Y no sé de dónde. Lo más cómico es que no sé de dónde sacan la información. Pero está todo el mundo hablando de que los sobres de 125.000. Por si no lo saben, los sobres de 125.000 son los que... Son los que los más pitolones, por llamarlo de alguna manera. Donde más chances tenés de que te salga algo. No yo, porque a mí no me toca un choto. Pero donde la matemática los dicen que ahí tenés que apuntar. Está toda la comunidad de FIFA así. Y yo también. Así que, no sé, estoy acá 20 fucking segundos. 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 7, cerré 7, 5, 4, 3, 2, 1. Estoy esperando los sobres de 125.000 y entro acá. 55.000. Yo me los abro, hermano. A ver qué onda. A ver qué onda. Son como 40 y pico de sobres que puedo abrir. O sea, algo tiene que tocar. MSD, Crichio. Pero vamos calentando. Pjanic, bien. Pjanic, bien. No, no está mal. Todo bien. Tercero. Tercero de estos. Porque vengo abriendo desde que era de día. Toca algo, hermano. Toca algo, por favor. Te lo pido, Couty. Se va calentando la máquina, diría Cacho. Se va calentando la máquina. No está mal. No está mal. Pero necesito... Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bomba. Moralmente. Necesito una bomba. No puede ser que no me toque una bomba, hermano. Dale, y es por... Por favor. Necesito un fogonazo que salga de ahí. La con... Tardó. Tardó. Está tardando. Te lo pido, por favor. No es muy grande. Chileno. Me ganaste dos Copa América. Hijo de... Pero es caminante. A ver si acompaña algún IF. Algo. Algo más por ahí. Mandame una bomba. Dale, y es por... Metimos caminante. Metimos caminante. Un nuevo caminante. Que metimos. Pero necesitamos... Una bomba. Una bomba. Que no, no es esto. Una leyenda. Algo. La porte. Dale, dale. De verdad. En serio. En serio. Te pido en serio. De verdad. Uno. Te pido uno. Dignidad. Está tardando. Está tardando. Y tardó un huevo. Pepe. 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 Era otro el caminante portugués que quiero. Y es por... A ver si logro meter uno más. Creo que es el último este. Es el último. Ponele que me pongo contento. Ponele. Llego a uno más. Últimos tres sobres de 50.000. Y es por... Viste. Así me hace el culo cuando abro uno. Me hace como una tristeza que me hace... Te pones triste y... Último pack. A ver qué onda. Sobres de 50.000. A lo largo de este cyber longbound. Ahí metimos un par de caminantes. Metimos un par de if. Más no se pudo. Intenté. Vengo intentando. No me quiero empezar a desesperar con que Messi no me está tocando. Relajado. Relajado que falta mucho. Pero. Pero. El culito ya me empieza a burbujear. Gente. No olviden darle like. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau.